Hola, buenas tardes, yo soy Jesse Garza, de aquí, reportándonos de La Terraza Café, aquí con mi amigo Rubén Rivera. Rubén Rivera, saludos al público. Sí, seguro que sí, un saludo a todo el público de parte de Los Nobles de Alice, Texas. Primer vez los presentamos por aquí, hacemos la correa de invitación, gratis, 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 empezando a las 6, hasta las 10 de la noche, en La Terraza Café, en Cantina. Seguro que sí. A ver Rubén, platícanos del nuevo disco, sé que tienes un single out. Sí, traí unos, dices bien mi hijo, apenas salió en el mercado, lo están tocando bastante en el radio, Jesse. Gracias a todos. Espero que los apoyen y les guste nuestro single. Y vienen CD como en 2-3 semanas, un disco compacto nuevecito. También les hacemos que los sigan apoyando como siempre, siempre. Somos Los Nobles, somos de Alice, Texas. ¿Cómo empezaste en la onda del conjunto? ¿Vienes de herencia? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo discovered la onda de la música? Cantaba en la escuela, cuando estaba chiquillo, que tenía 2-3 grade, que cantaba en la escuela donde estaba. Y luego empecé, grabé la primera canción con Rubén Aranjo, a los 13 años. Y anduve con Rubén, bueno ya me iba y venía para atrás, venía para atrás a la moda, estaba chamaco, estaba joven. Y luego en 82 empezamos Los Nobles. Y como quiera empecé, seguí grabando con Rubén ayudándole en los bailes. Cuando nosotros no tocábamos, Rubén tocaba ni hablaba. Anduve 20 y tantos años, de todos modos, con Rubén tocando. Sí, sí, claro. Ahora traemos Los Nobles. Traigo dos sobrinos de Rubén en la acordeón y en bajista. A Linardo Naranjo y a Jacob Naranjo. Jovencitos, pero muy leones para el instrumento. Sí, muy leones. Sí, yo me acuerdo a Leonard, él me hizo ver en Instagram. Y yo subí así, porque yo soy un gran fan de Rubén Naranjo, en la acorde de Rubén Rivera. Me gustan las dos voces que hacen. Y así yo subía cosas de Rubén Naranjo, canciones y tocando el acordeón. Y de repente este chamaquito me mandó un mensaje. Hey, ¿te gusta la onda de Rubén Naranjo? Yes. Y ya me dijo la historia de que they're related to Rubén Naranjo. Y poquito a poquito me dijo cómo empiezo. Y así, pues, empieza. Si te gusta la onda de Rubén Naranjo, empieza a oír las canciones de él y tú solo. Exactamente. Y de vez en cuando me mandaba videítos. Mira, lo que saqué y lo que saqué. Y se miraba que andaba bien interesado. Se ha desarrollado bastante. Seguro. Empezamos, tenemos tres años, ya que está el COVID. Ya. Necesito el COVID y los partidos de Atira. Pero ya andamos, hemos trabajado bastante y tenemos bastantes tocadas. Afortunadamente, también, hemos ido a muchísimas partes que ni pensaban. En tan poquito tiempo de que ellos apenas empezaron a subirse al escenario, porque nunca estaban impuestos. Pero ya parece que... Hasta ya cantando, ¿eh? Ya está cantando también. Al rato, mañana pasa uno y ya se acaba. Y siguen ellos. La tradicional. Alice. De Alice, Texas. Bueno, mi gente, esta fue una entrevista con Rubén Rivera. Los Nobles de Alice, Texas. Este... Al rato les voy a subir dos cancioncitas ahí, este, live. Este... Una, una, una que sacaron en single. Dices, bien mío, que ya están streaming en YouTube. Y, muy pronto, esperen el álbum. Este... Este... Este es lo compacto, sí. Muy pronto a Salme, Texas. Este... Andale. Gracias a las tías. Este... Vénganse para acá y ahorita, este... Como quieran, les subo unos videitos para promover las canciones... Las canciones de los nobles. Hasta luego. Sí, señor. Vénganse a tomar una cervecita conmigo. Ah, $20 a la bucket. All night long. So, vénganse para acá. Amor, abu. Amor, abu. Amor, abu. O de ti no quieres... Me enamorás más pero porque... Amor, abu. Amor, abu. Amor, abu. Yo te juré... Abrejarse a amartén... Amor, abu. Amor, abu. Amor, abu. Amor, abu. Vení en la tumba, te dejaré de amar Dices que es mío, que el amar es imposible Porque no quiere, que mi amor apasiona en ti Yo mejoré, no me dejaré amanecer Vení en la tumba, te dejaré de amar Ir sin ti es imposible, es imposible Si te quiero tanto Siento que un día te destroza mi alma Si te quiero la muerte, sigo alto y para mí Si te quiero la muerte Dices que es mío, que el amar es imposible Porque no quieres, que mi amor apasiona en ti Porque no quieres, que mi amor apasiona en ti Yo mejoré, no me dejaré amarte Vení en la tumba, vení en la tumba Vení en la tumba, te dejaré de amar 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 Es imposible Es imposible Si te quiero tanto Es imposible Si te quiero tanto Vení en la tumba, te dejaré de amar Vení en la tumba, te dejaré de amar ¿Cuáles son los realistenses? Vení en la tumba, te dejaré de amar Vení en la tumba Vení en la tumba